de música popular, que además tiene también la vena artística ahí en su familia, porque su hijo también es músico, no de popular, pero sí de música urbana. ¿Qué más? Johnny Rivera, bienvenido. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Paola, Joaquín y bueno, Gabriel desde la casa, a todos, saludos. Bueno, la primera pregunta tiene que ser la cuarentena, ¿cómo la has pasado en estos días? Y nosotros pensamos que los artistas que viven del aplauso, de la foto, del escenario, pues le debe dar más duro la ausencia del público. ¿Cómo te has sentido en estos días? Sí, que no creas, es bastante duro, extrañamos mucho la tarima, extrañamos mucho el contacto con el público. Al principio yo me lo tomé como unas vacaciones y digo, bueno, chévere y sí, haciendo cosas que no hacía habitualmente, tocando guitarra, haciendo mucho ejercicio, pero ya cuando nos dicen que vamos a estar 18 meses así, que no vamos a poder ir a hacer conciertos durante 18 meses, ahora sí la cosa es muy preocupante, están nuestros músicos, está toda la gente de nuestra nómina, o sea, es muy delicado lo que estamos viviendo. Sí, la verdad es que muchos sectores estamos viendo afectada esta situación, pero pues lastimosamente hay que hacerlo así para que de verdad tengamos un control absoluto o por lo menos como central de lo que está pasando. Bueno, Johnny, además de estar involucrado con la música en tu casa, ¿qué más estás haciendo en cuarentena? ¿Qué te has dedicado a hacer deporte, de pronto a cocinar? Cuéntenos detallitos ahí de la vida suya. Bueno, yo soy pésimo, pésimo para la cocina, la verdad no soy de esas personas que aman la cocina, no serví para eso. El tema es que a lo que me he dedicado mucho es, bueno, en labores domésticas me encargué de mi cuarto, mi cuarto lo organizo yo, eso me encargué. Y lo otro es el ejercicio, y bueno, como estoy en la finca, pues los animales, estoy pendiente de los marranitos, de todo lo que tiene que ver acá, y aparte de eso, aprendiendo a tocar guitarra. Ah, excelente. Johnny, hagamos un balance de recuerdos de tu carrera. Por ejemplo, ¿con quiénes has hecho dúos a lo largo de la carrera? Porque me ponía a pensar yo que en cierta forma fuiste como una especie de padrino, por ejemplo, para Jesse Uribe. Estuviste con Balvin cuando no era tan famoso como lo es ahora. ¿Con quién más has cantado y qué recuerdos tenés de esas personas? Bueno, son muchos artistas, pues con Darío Gómez, con El Charrito Negro, con Pipe Bueno, Jonales Castaño, Jesse Uribe, Jason Jiménez, Yolanda del Río, Espinosa Paz, J Balvin, o sea, son muchos. Y con mi hijo Andy Rivera, que es lo más reciente. Claro, todos hemos estado atentos a esos acompañamientos que has realizado, y también hemos estado atentos a tus redes sociales. Por ahí vimos, Johnny, que estás buscando modelo para un video tuyo. Por favor, cuente detalles, que además que hay muchas personas interesadas en el tema. Bueno, no se puede salir, ¿no? Eso está clarísimo. Compuse una canción con mis seguidores de Instagram. Les dije, necesito una idea, necesito que por favor aporten ideas para hacer una canción. La idea central es la gente que tiene su amorcito por ahí oculto, pero que no lo puede ver, porque ¿cómo? Si no puedes ni salir. Entonces, se llama Mi Amor Secreto. Y entonces dije, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer el video? ¿Cuál va a ser ese amor secreto? Entonces le pedí a las personas que están en las casas que con el celular se graben, me los envíen a un correo, y yo ahí, entre esos mensajes, voy a escoger la modelo de mi video, y lo vamos a hacer. Un video hecho con celular y un video hecho con las uñas, sin ningún costo. A ver cómo nos va. Espero que muy bien. Ah, esa idea está muy interesante. Hay que aprovechar entonces la tecnología y la situación también por la que estamos pasando. Johnny, pero tenés una canción tan deliciosa en este momento que acabaste de lanzar, que nos trajo muchos recuerdos de la época, por allá como del 86, de Mijares. Bella, ¿por qué se te ocurrió hacer en versión popular esa canción de Mijares? ¿De quién fue la idea? ¿Fue idea tuya? Contanos un poquito. Bueno, la idea nació porque yo estaba cantando música de los años 60 en el carro, iba ahí compartiendo con todos los seguidores en Instagram, y canté esa canción entre muchas, y mucha gente me preguntaba cómo se llama esa canción, de quién es, entonces me di cuenta que es una canción que es muy conocida para unos y para otros, totalmente desconocida. Y yo dije, qué bueno traerla nuevamente, es una canción con una letra espectacular, qué bueno traerla a nuestro género, a la música popular. Se me ocurrió la idea y la verdad nos ha ido muy bien. En la tarima la gente nos la cantó, las pocas veces que la canté la gente se la sabía de principio a fin, y fue muy bien recibida. Y hablando de esos géneros musicales, que además son muy variados, en el caso tuyo, que eres cantante de música popular, ¿qué escuchas normalmente cuando estás en tu casa o cuando estás en un tiempo de ocio? ¿Qué género? Yo soy muy amante a la música de los años 60, a las baladas. Toda esa música viejita, como esa, como bella, es mi género preferido. De hecho, cuando empecé mi carrera, empecé cantando esa música. Esa es mi música, la que me ha acompañado siempre. Pero también cantaste Tropical, yo recuerdo El Tímido. El Tímido, mejor solito, la que grabé con J Balbo y mi único tesoro. Bueno, puchas, El Pegao, El Pegao. Ay, ella es muy buena. Johnny, ya te preguntamos, ¿con quién habías grabado dúos? ¿Con quién has compartido tarima? Porque también hay unos grandes con los que te has subido ahí a cantar y a abrirles conciertos o a cerrarles presentaciones. No, pues claro, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, con Romeo Santos, con Luis Inillandel cuando era en su tiempo. No, con muchos, muchísimos. Gracias a Dios, he estado en grandes, grandes conciertos. Mar, Anthony. Sí, yo pienso que con la mayoría de los artistas que han venido a Colombia he tenido la oportunidad de alternar. Aunque les voy a confesar que no me gusta, no me agrada mucho. ¿Te gusta mejor la tarima para vos, Solito? Bueno, el tema es que cuando uno alterna con un artista tan grande, entonces, no le dejan utilizar las pantallas. El sonido es otro. O sea, una cantidad de cosas que uno dice, esto es absurdo, no entiendo. O sea, las recomendaciones del artista internacional es que en su rider nadie más puede usar las pantallas, nadie puede usar la filotecnia, nadie puede... Entonces, a veces se siente un poquito como menospreciado como artista, aunque no es que tengamos el ego alto, pero yo pensaría que eso no debería ser así. Claro, es cierto. A uno le gusta también tener todo el poder. Además, que algunos seguidores van a verlo particularmente a uno. Entonces, la idea es que canten todas las canciones y con todos los juguetes, como dicen por ahí, para que se quita uno de verdad. ¿Usted qué está haciendo ahí, entonces, en la finca, además de cuidar los animales, como ya nos dijo? ¡Qué envidia, la verdad! ¡Qué maravilloso estar ahí con la manguita, con el campo, trotando! ¡Ve a esta belleza que se ha aparecido! ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Max. ¡Ay, hermoso! ¡Qué raza! ¿Hace cuánto lo tenés? ¡Contá la historia de Max! Bueno, Max me lo regaló una seguidora. ¡Ah! ¿Cómo así? La seguidora se separaba y entonces dijo que el mejor hermano no podía estar su perrito, ya que no podía estar más con ella. Y yo le dije, yo se lo recibo, me encanta. Me dijo, ah, bueno, venga por él. Está en Atlanta, Estados Unidos. ¡No! Yo le dije que estaba... Yo le dije que estaba muy loca, que cómo iba a ir hasta Atlanta. Oiga, y me enamoré tanto del perrito que me fui hasta Miami. Ella me lo bajó hasta Miami y yo fui por él. Me encanta Max. Ese es como mi compañerito. Y es cantante. ¿Sabían? Es cantante. Sí. Se van a sorprender. Se van a sorprender. A ver cómo canta. Max, aquí. Súbete. Súbete. Bueno, ponle cuidado. A ver, pues. Dice... Antes de ti, voy a antes. Voy a cantar. Voy a cantar. Antes me he pasado en mi reloj. Que me dejes que recacar. En medio de la noche. A través de la correnta. Con saber. En mi presencia. Se me cae el corazón. Cules. Ho, 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 ho. Eje, je, 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 je. Sí, es tan divertido. Pero, ¿cómo fue esto? O sea, lo recibiste, empezaste a cantar y él te empezó a hacer la segunda. ¿Cuándo te diste cuenta que el perro también tenía sus habilidades artísticas? Pues el perro, cuando yo me iba a los conciertos quedaba como muy deprimido porque se encariñó mucho conmigo y entonces me oía en la radio y arrancaba y se paraba al lado de la grabadora a como buscarme y a cantar entonces mi mamá no podía creer eso y lo grababa y me lo enviaba y me dijo, es que él conoce tu voz, hijo, es que él sabe cuál es tu voz entonces cuando yo llegué, cantaba y él me respondía las mismas canciones que escuchaba sobre todo de esta bella no la puedo cantar, él arranca inmediatamente, mira, mira esto Porque sin ti Oiga, esto es increíble Lo que pasa es que la gente no sabe, el segundo nombre de Max es Anthony Max Anthony, ¿cierto? Ay, qué nota, Johnny Y además de eso tan bonito, pero se acabas de compartir que una seguidora te dio una mascota ¿Qué más ha pasado con las seguidoras que son enloquecidas por tu música? Y demuestran todo ese cariño A ver una anécdota que tengas por ahí Anécdotas, bueno, lo de la prenda de vestir pasa mucho Pasaba, pasaba mucho, eso es algo como muy normal El sacrificio que hacen cuando van desde muy lejos Todo eso es muy bonito, uno no lo puede ni creer Yo a veces me sorprendo cuando hay gente que dice Miren, he viajado cuatro horas para verte Y uno dice, si será cierto O sea, gente que hace sacrificios enormes La verdad, el cariño Yo he sido muy afortunado y bendecido Porque he tenido un público muy fiel Muy seguidor Y que hace esfuerzos enormes Por cualquier cosa Por una foto Por qué sé yo Johnny, países del mundo en los que te hayas presentado Porque es que esta música te ha llevado a todas partes Contanos también de los viajes Venga, Max Ay, qué hermoso Qué hermoso, qué hermoso de perro como canta Bueno, ya lo acomodé Países muchísimos Yo tengo, son 22 países que hemos recorrido ya Como sorpresa Para mí canté en Tel Aviv, en Israel Hace poquito canté en Australia Eso fue en agosto En Australia Y, bueno, en Roma he cantado Son muchos países La verdad es que es sorprendente Hasta dónde ha llegado esta música y esta carrera Qué bueno, Johnny Ya que tienes el celular en la mano Danos un tour ahí por encimita De esa finca donde estás pasando la cuarentena Bueno Vamos a ver si el son nos deja Listo, voy a intentar Listo Bueno Vuestro no va, qué maravilla Ah, no, es que así que me manden de cuarentena Por ahí dos años seguidos Tengo, lo más lindo que yo tengo es el paisaje Sí No sé si se alcanza a ver Claro, maravilloso Puro verde Ese paisaje es enorme Es lindo, es lindo este paisaje Los, no sé si me da el internet para mostrarle los caballitos Tengo ponis Ah, qué nota Qué bendita Y acá se ven unos atardeceres muy bonitos Sí, la verdad Yo al principio, como les dije Tomé esto como unas vacaciones Pero ya ahorita cuando dicen que son 18 meses Quién sabe 18 meses Cómo vamos a hacer para sostenernos Estoy diciendo que voy a arreglar uñas a domicilio Ahí tiene el mejor seguidor de todos El más fanático Y más cercano también Johnny, te agradecemos, hombre Este ratico que nos diste Tu humildad Tu sencillez Tu bacanería La maravilla que es Max Que nos descrestó cantando a dúo con vos Y te deseamos toda la suerte del mundo El tiempo va a pasar Vas a volver Y te estamos extrañando ya Y esperando entonces que vuelvas A los grandes escenarios del mundo Mucha suerte Y por ahora a componer y a descansar Sí Muchas gracias a todos Estoy muy ansioso de verme con el peluquero Lo más pronto posible Gracias Johnny Por esa buena vibra que siempre nos regalas Qué alegría Haber compartido contigo este ratico Y con todos los seguidores que te ven a través de Nada Que Ver Y por ese regalo que nos compartiste también De mostrarnos tu casa Tu perro Y obviamente todas las nuevas noticias que hay Gracias Chao y suerte Bueno Bendiciones Chao Chao